Buenas tardes compañeros, pues aquí tenemos a nuestro avatar en GTA V, celebrando, tomándose una copa con nuestra camarera en el club de moteros que hemos conseguido ya el millón de dólares que necesitábamos para poder acceder a los servicios de Securoser. Securoser son los servicios referentes al último DLC de GTA V en el que puedes contratar, puedes registrarte como VIP tal como vemos en el menú y con ese acceso a convertirte en VIP como jefe de una organización puedes contratar determinados a otros compañeros que estén jugando en la partida y empezar a intentar ganar dinero. Hay distintas formas como el menú que se abre de Vicuroser, de Securoser te ofrece el contratar escolta, gestionar lo que es la organización, a realizar trabajos concretos que te aportan dinero tanto a ti como a los que has contratado, desafíos que son lo mismo que los trabajos pero en competición con otras organizaciones y luego hay una serie de habilidades que tiene el VIP siempre a cambio de dinero unas más caras otras menos caras como eso que puedes solicitar helicópteros, soltar munición, soltar blindajes, aeronarización fatal más que en caso necesario puedes hacer que tu organización toda completa esté camuflada para que no te puedan destinar en el mapa o bien sobornar a la policía para que te deje de perseguir. Y luego también tiene otras posibilidades que es determinados vehículos que puedes conseguir también a cambio de dinero para poder usarlo bien en esos trabajos, bien para defenderte de otras organizaciones en el mapa. Como veis algunos están desbloqueados, otros no, me imagino que será por el nivel, tendré que troquetearlo un poco más para ver cómo sirve. Y bueno será cuestión de esta noche intentar meternos a ver si se puede usar y ver si es igual de rentable que los negocios de moteros o se queda, se queda simplemente en otro modo de juego distinto. Es cuestión de probarlo, así que bueno como ven aquí hay un montón de vehículos, unos gratis, otros por dinero, unos más útiles, otros menos útiles. Son opciones que se pueden hacer. Por lo visto en los que se contratan como trabajadores cobran un sueldo fijo cada equis tiempo y los beneficios de las misiones que se van haciendo se van consiguiendo van directamente al VIP, que es el que consigue más bien la pasta. Pero bueno, eso es cuestión de tenerlo varios y puede irse tornando igual que se hace con la motera. Bueno, otra copita y para adelante, a ver si esta noche lo probamos. Venga, un saludo.